¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy vamos a preparar pollo guisado con verduras. Los ingredientes que vamos a necesitar son una pechuga entera, un pimiento verde, medio pimiento rojo, un calabacín, una cebolla, 50 gramos de ajo puerro, 3 dientes de ajo, sal y aceite de oliva. Empezaremos preparando nuestra pechuga. La vamos a cortar en cubos pequeños y la pasaremos a un plato. Retiramos lo que tenga de hueso, cortaremos en tiras gruesas y luego en tacos. En mi caso estoy usando solo pechuga de pollo pero podéis usar la parte del pollo que deseéis. Una vez cortado vamos a ponerle sal, también vamos a coger un diente de ajo y lo vamos a cortar muy fino y lo vamos a agregar a nuestro pollo. agregamos al pollo. y lo mezclamos todo muy bien y vamos a reservar por dos minutos para que el ajo se empregne en el pollo. Por otro lado vamos a cortar la cebolla en cubos pequeños. vamos a reservar un plato, seguiremos con los pimientos. y lo mezclamos. 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 y finalmente con el calabacín vamos a quitar un poco de verde cortamos las puntas y lo mismo, cortamos por la mitad en tiras y finalmente de esta manera con todas nuestras verduras y el pollo preparado vamos a poner en una olla aceite, una buena cantidad cuando ya esté caliente vamos a agregar el pollo y lo vamos a dejar que doren por los dos lados cuando nuestro pollo se haya sellado por todos lados vamos a agregar los pimientos, la cebolla, el ajo puerro y los ajos mezclamos todo vamos a dejar cocer alrededor de 7 minutos sin agregar nada de agua pasados los 7 minutos vamos a agregar el calabacín mezclaremos y dejaremos que se vaya cociendo poco a poco como veis no he agregado nada de agua la verdura va a ir echando su propio líquido y va a ir cociendo poco a poco vamos a dejar cocer alrededor de 5 minutos ahora que todas nuestras verduras soltaron su propio líquido vamos a agregar 4 cucharadas de tomate frito y 400 mililitros de agua mezclaremos todo y vamos a dejar cocer sobre 10 minutos o más o menos hasta que la verdura ya esté bien cocida si veis que necesita más de agua le agregáis sin problema ya han pasado 10 minutos de nuestro pollo cociendo vamos a rectificar de sal y nuestro pollo guisado con verduras ya estará listo para mi gusto el espesor que tiene está perfecto pero si lo quieres más líquido podéis echarle más agua esto es a gusto de cada uno para mí está perfecto pasaremos a emplatarlo y así es como queda nuestro pollo guisado con verduras espero que te haya gustado este vídeo si así fue no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita muchas gracias y adiós